Bueno, pues hoy vamos a hacer unas pechugas que las tenemos cortadas a tiritas, vamos a añadir en el bol un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal, no mucho, vamos a añadir también un poco de paprika o pimentón dulce, un poco de ajo en polvo y para darle un toque crujiente vamos a añadir un poco de sésamo. Lo vamos a mezclar todo. A los niños sobre todo les gusta un montón por el toque crujiente que le da el sésamo. Luego si es para los mayores y queréis añadir pues un poco de cúrcuma, de curry, un poco de pimienta, fenomenal. Aún le voy a añadir un poquito más de sésamo. Bueno, y esto va a ser a nivel de proteínas. Luego lo vamos a juntar con unos trocitos para la cena de brócoli y puede que un poquito de patata cocida con un huevo. Como veis aquí he decidido poner un poquito de patata y le he puesto un huevo en medio. Lo voy a tapar. Bueno, pues fijaos el resultado del plato. Aquí tenemos el pollo crujiente con el sésamo, unos trocitos de brócoli que nos aportan las vitaminas, los minerales. Aquí tenemos un poquito de carbohidrato y le hemos metido un huevito en medio para añadir un poco más de proteína. Cena o comida súper saludable, llena de energía y buenísima.